Hace varios meses se inició con la construcción del cerramiento y mejoras en el Colegio de Bachillerato Arenillas por parte del Distrito de Educación, del cual ya existe un avance de más del 60%, por ello hicimos un recorrido con la rectora de la institución Magister Rosa Sánchez para constatar los adelantos obtenidos. Estamos más o menos con un 68% de avance de lo que es la obra, están ya colocando en este momento lo que son pisos y techo de lo que corresponde a las tres aulas de construcción en el piso alto y también a lo que corresponde a lo que es el bar. En la sala de profesores ya tenemos culminado, solamente lo que falta es el piso, pero adicionalmente van a ir poniendo poco a poco lo que falta. En la parte superior son tres aulas que pronto estarán habilitadas. Dentro de estos avances también consta sala de profesores, adecuación del bar y el cerramiento de este establecimiento educativo. Adicional a eso, en la sala de profesores están los aires acondicionados y en cada una de las aulas de los estudiantes se han colocado ventiladores, además del adesentamiento que corresponde al pintado de todo el colegio. De esto también tenemos que indicar que lo importante de esta obra es todo lo que corresponde al cerramiento. Que como usted, en la parte frontal que es donde primero intervinieron, pues estamos prácticamente culminando ya con el empastado y con la pintada de lo que es el cerramiento. Se ha realizado la colocación de ventiladores en todas las aulas, aire acondicionado en los laboratorios y se ha pintado toda la institución para una mejor imagen. Actualmente se continúa con el cerramiento a la altura del bosque seco y se tiene previsto que esta obra culmine en el mes de enero. Nos falta un poco de cerramiento por la calle Venezuela y lo que corresponde al fondo. En el enmayado también de lo que corresponde al bosque seco ya está continuando, está avanzando y de ahí pues al otro lado de lo que es la carretera pues continúa con un cercado de alambre con estacas de cemento.